Para un diseñador de producto, estudiante o amante del hobby, nada igual a poder ver tu diseño 3D tomar vida como un modelo real. El proceso de diseño progresa típicamente desde la conceptualización hasta la validación y los prototipos son vitales durante el mismo. Presentamos la impresora 3D ARM10 y la fresadora 3D de sobremesa SRM20 de la Roland Monofab Series. Un periférico para la impresión aditiva, otro para el fresado sustractivo que proporciona prestaciones complementarias desarrolladas para dar vida a sus ideas. La impresión aditiva le permite crear prototipos conceptuales rápidamente mediante la superposición de capas para crear cualquier tipo de forma, incluyendo sus huecos. El fresado sustractivo permite la validación del ajuste y su funcionamiento desde una gran variedad de materiales utilizados en los procesos actuales. La impresora 3D Roland Monofab ARM10 utiliza una lámpara ultravioleta de larga duración para curar una resina fotopolimérica y construir formas complejas a través de la superposición de capas. El software incluido, sencillo de utilizar, hace fácil la producción de objetos de hasta 130 mm de largo por 70 mm de ancho y grueso. Para la precisión dimensional y la posibilidad de utilizar una gran variedad de materiales de bajo coste de hasta 203,2 mm de largo por 152,4 mm de ancho y 60,5 mm de grosor, es ideal la fresadora de sobremesa Monofab SRM20. Se incluye un software CAM fácil de usar y un panel virtual proporciona el control de la velocidad de fresado para ajustarla a los diferentes requisitos de materiales como la madera química, acrílicos, poliacetato, ABS, cera de modelado, espuma de poliestireno y placas de circuitos impresos. La SRM20 también le permite validar los diseños finales antes de proceder a la producción definitiva. Con la Monofab ARM10 y SRM20 de Roland puede disfrutar lo mejor del prototipado rápido aditivo y sustractivo de la compañía que durante más de 25 años ha proporcionado herramientas digitales para convertir sus ideas en realidad.